Música Kini ku telah kembali Kembali matamu ngaji Setelah lama ku tinggal pergi Lama sudah kemarin nanti Nanti memadu kasih cintu rasanya itu di hati Oh tiada terkira rindu segala galang 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 Oh tiada terkira rindu segala galang 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 Oh tiada terkira rindu segala galang 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 Ya mamé Hayat A'a'u'lah'ne' ma'am Ma'am'ajil Mam'ajil 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 No'iyah 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 Enak, 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 enak Enak, 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 enak Enak, 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 enak Enak ku rindu sayaku Jika bercanda Pertawa lepasurnya ceria Gaya muerta Tika bermanja Melulukan Segenap jiwa Muridu bagai Mana engkau Memuncu Ketika ku Meracu Muridu bagai Mana kau Mengasih Ketika ku Sedih Ketika ku Ketika ku Ketika ku Kembali Ketika ku Setelah lama Ku tinggal Pergi Kaman sudah ku Menanti Menanti memadu Menanti memadu Menanti memadu Menanti memadu Tidak terkira Beak segala Gala 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 Tidak Asik Tidak Pering Tidak 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 y 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